Esa es la clave humana, me puedo ganar la vida así. La clave es sincopada, pero la sincopada es más como tú la estás haciendo. Bobby Cruz, gracias por recibirnos en su casa en el sur de la Florida. Este lugar, para usted, ¿cómo lo describe? ¿Dónde nos encontramos ahorita? Bueno, ya tú sabes que dicen que la casa es el palacio de los que viven en ella, ¿no? Esta casa está situada en un área de personas adultas. O sea, tú tienes que tener por lo menos 50 años para vivir en este reparto. Mi hija vive en el reparto a cruzar la calle, pero yo no quise comprar allá, pues porque aquí es más tranquilo. Aquí, como te digo, los más jóvenes tienen 50 años y no hay ruidos, no hay niños en bicicletas y tú sabes, no hay nada. Aquí, como tú lo ves, así es siempre, 24-7, esto está tranquilo. Y mi vida necesita tranquilidad. Yo necesito tener un sitio donde llegar y no oír ruidos, no oír nada. Aquí yo no, bueno, ya no tengo música porque los discos no existen y los toca discos tampoco. No, para yo escuchar música tengo que oírla en el teléfono o en el carro. Pero este es el sitio donde yo me refugio. Mi esposa y yo, con nuestra perrita que ya tú conociste, la pasamos muy bien aquí. Y cuando nos cansamos un poco, nos vamos para Texas, a la casa de nuestra hija, porque tenemos allá la nieta, que es la favorita de mi esposa y mía. Y la nieta tiene tres hijos varones, que si nos demoramos más de, ¿qué te puedo decir? Más de tres meses en viajar a Texas, los bisnietos nos llaman. ¿Dónde están? ¿Cuándo vienen? Entonces, si mi esposa le dice, vamos en un mes, ellos dicen, ¿cuántos días son un mes? Bueno, y hablemos de Los Reyes de la Salsa. Yo tuve la oportunidad de ver el adelanto de esta película con una calidad impresionante. ¿En qué momento surge la idea de que la vida de usted y la de Richie quede plasmada en el séptimo arte? Tony, esto es algo que lleva años tratando de hacerse. La primera persona que trató de hacerla fue Vicky Hernández, una de las más prolíferas cineastas de Puerto Rico. Y no se pudo hacer. Entonces, nos llamó un señor que se llama Carlos Nido. Y nos dijo que estaba interesado en hacer la película. Y yo le dije, bueno, lamentablemente, la primera película con Vicky, los fondos habían sido levantados ya. Un solo señor multimillonario, muy fanático, se interesó en hacer que la película se hiciera y puso 10 millones de dólares para que se hiciera. Y yo le dije, bueno, porque Vicky solamente quería 5 millones. Él dijo, no, yo quiero que hagas una buena película. Y si hace falta más, dime si hace falta más. Pero no menos de 10 millones. Entonces, yo, que soy siempre un poco listo, ¿no? Le dije, perfecto, pero el primer millón es para Richie y Bobby. Y él dijo, así es como tiene que ser. Sin embargo, la película no se pudo hacer por razones que aparecieron. Entonces, este señor Carlos Nido nos habló. Claro, él no tiene 10 millones, pero aún así, yo creo que ha hecho una súper película. Yo lo que le pedí fue que no inventara. Yo le dije, cualquier cosa que tú creas que puede vender la película, Richie y yo lo hicimos. Usualmente cuando se hacen películas biográficas, siempre hay algo de ficción. Para darle cierto enriquecimiento al guión. Exacto. En este caso, hay algo que no ocurrió. Yo le pedí que no pusiera nada. Yo le dije, mira, a nosotros el mundo nos conoce bien. Tú sabes, y cuando tú hagas la película, la gente va a saber que eso pasó. Y si pones algo que no ha pasado, hay gente que va a decir, eso no pasó. Por ejemplo, se hizo una propaganda, una promoción, muchos años atrás, y en la promoción salía de que yo olía cocaína. Y yo tenía amigos de mi juventud y se levantaron y llamaron y dijeron, eso no es verdad. Bobby Cruz nunca usó cocaína porque ellos nunca me vieron usando cocaína porque yo nunca la usé en ese tiempo. Yo empecé a usar cocaína cuando me hice famoso y yo ni tan siquiera sabía lo que era cocaína antes de eso. Pero cuando me hice famoso y en los lugares que frecuentaba, pues la gente me decía, prueba esto, prueba lo otro. Yo nunca compré ni tan siquiera marihuana. Nunca la compré. Y todo esto se narra en la película. Bueno, así como te lo estoy contando, no, porque lo que yo les dije a los productores fue, no inventé nada. Tú sabes, porque si amigos míos de mi niñez se levantaron diciendo, eso no es verdad, pues cualquier cosa que ustedes pongan que no sea verdad, hay gente que va a decir, eso no fue así. Eso no es verdad, yo les dije, hagan la película con la información que les vamos a dar, pero no inventen cosas y lo hicieron así. ¿Qué mensaje se envía con esta película? La película de verdad, la gente piensa que tiene el mensaje cristiano. Sí está el mensaje cristiano al final de la película, porque es verdad, nos convertimos. Y eso está al final de la película. Pero la película, el propósito que yo le vendí a los productores y ellos aceptaron, es que se haga una película que quede como un legado real y verdadero de lo que fue la vida de Richie Ray y Bobby Cruz. Que la gente sepa, eso es de verdad, eso pasó, eso fue así. ¿Usted estuvo de acuerdo de inmediato cuando seleccionaron al actor que hace de Bobby Cruz? Bueno, el actor se parece a Bobby Cruz cuando Bobby Cruz era joven en los 70, se parece bastante. Yo lo que le sugerí fue, mi nariz es de boxeador, mi nariz es rota, yo tengo un tabique puesto ahí porque me rompieron la nariz boxeando. Entonces yo lo que le sugerí, mi nariz está demasiado lindo, déjame romperle la nariz. ¿Y el que hizo de Richie? El que hizo de Richie es increíble. Bueno, los dos. Te voy a dar un dato, esto es real. El productor tomó una foto de Richie que inclusive yo estuve cuando se la tomó, donde Richie está con el piano, la tapa abierta y él está y lo retratan de allá para acá. Entonces el productor hizo esa foto con el actor, la misma foto exactamente. Entonces me la puso a dos fotos y me dijo, ¿cuál es Richie? ¿Cuál es el actor? Y yo le dije, Carlos, por favor, yo produjo esa foto. Me dice, pero dime cuál es Richie. Y yo le digo, este es Richie. Me dice, ese es el actor. Tito Puente, el personaje lo hace su hijo, Tito Puente Jr. Johnny Pacheco también, que fue clave en el grupo de ustedes. Tachi Virico Lávila, que fue el que me ayudó a cantar salsa. ¿Ustedes se adjudican el nombre de la salsa? El nombre de la salsa, la gente conoce la historia, sucedió en Caracas cuando un locutor nos entrevistó. Esa historia yo la he escuchado, pero también he escuchado otra de Pacheco. Hay tantas historias, pero esa historia es de que el locutor los piseaba, no una salsa de cocinar. Mira, la primera vez que la palabra salsa se usa para describir un género musical, está en el disco Los Durísimos, Salsa y Control. Nosotros le pusimos salsa por lo que pasó en Venezuela, ¿ves? Y es la primera vez que se usa salsa para describir un género musical. Y yo siempre, la gente dice, no, no son ustedes que fue fulano que fue el otro. Le digo, no, búscate un récord, algo que diga que alguien usó la palabra salsa para describir un género musical. Ahora nosotros lo hicimos en el disco Los Durísimos, lo hicimos con toda intención. ¿Qué año fue eso? Los Durísimos, se llama Los Durísimos, Salsa y Control. ¿En qué año? Eso tiene que haber sido 68 por ahí. Es 54 años atrás. Sí, sí, entonces, porque lo que pasa es que cuando Fidias Danilo gritó en los micrófonos, pues ya lo oyeron. La música de Richie Ray, Bocuí Cruz es salsa y lo gritó, ¿no? Entonces, nosotros estábamos haciendo presentaciones en Caracas, en la calle, porque no había un sitio lo suficientemente grande para presentarnos, así que fue un refresco y un canal de televisión, nos presentaban en la calle. Y la juventud que oyó a Fidias nos decía, Richie Bobby, salsa, y lo gritaban, ¿no? Pero si querían bailar un bolero, nos gritaban, ¡control, control! Entonces, nosotros, el disco Los Durísimos, que ya estaba hecho, lo mandamos otra vez a imprenta para que le pusieran abajo salsa y control. Para que quedara un récord de que fuimos, Richie y yo, los primeros que usamos la palabra salsa para describir un género musical. Y aquí, como estamos, tu programa se ve en el mundo entero. Yo reto al que sea que busque a ver si salsa aparece antes de que nosotros la pusiéramos en ese disco para describir el género a gente que me escribieron. Hay una canción que se llama Échale Salsita. Esa canción se llama Échale Salsita, pero no está hablando de un género musical. Está hablando de Échale Salsita. Nosotros le llamamos salsa al género. O sea, el disco se llama Los Durísimos, salsa y control. Analizando y estudiando su vida, ha sido una vida como una montaña rusa, ¿no? Pandillas, adicciones, como usted ya lo acaba de mencionar, éxito, peleas, era boxeador, era luchador. Karateca. Karateca. Tenía un carácter muy fuerte también. Yo sí. Era, como dicen por ahí, mecha corta. Y yo sí, yo tenía más. Pero era un género acomplejado. Si la gente... ¿De qué tenía complejo? De todo, de todo. Si la gente me decía, cantaste bien, eso me caía bien mal, bien mal. Y entonces yo le decía, tú cantas, ¿no? Eres músico, ¿no? Y qué sabes tú entonces si yo canté bien o no canté bien. Y me ponía mal. Porque me decían que canté bien, me ponía mal. Antes de la música, en su barrio, estaba en una pandilla que protegía a los residentes de ese barrio en Brooklyn. Éramos teenagers, como nos decían en aquel tiempo, ¿no? Entonces, las pandillas, especialmente los italianos, tendían a venir al barrio latino y abusar de la gente. Entonces, varios de nosotros decidimos, no, esto no va a ser bien. Y de verdad, nunca nos organizamos como una pandilla, ni le pusimos nombre ni nada. A pesar de que en la película aparece que éramos de los apaches. Pero los apaches eran mucho más jóvenes que nosotros. O sea, los apaches eran como una generación más joven. Y un primo mío era uno de los líderes de los apaches. Pero en la película dijeron que éramos de los apaches. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso es una que se pasó. Pero éramos muy amigos de los apaches. Pero como te digo, un primo mío era uno de los líderes. ¿Y tuvieron muchos enfrentamientos contra pandillas? ¿Corrió peligro su vida en algún momento? Sí, claro. De los amigos míos, en aquel tiempo, yo te diría que por lo menos ellos siete murieron. Apuñalados o de balazos. Y murieron bastantes. Un gran amigo suyo, Nicky Cruz. Hoy día es un gran evangelista. Nicky Cruz estaba como entre 20 y 25 millas de distancia. Él estaba en otra pandilla. Pero eso sí era la pandilla organizada. Eso sí era la pandilla. Mira, había una pandilla mayormente de negros que se llamaba chaplains. Entonces, algunos latinos, como Nicky Cruz, se hicieron parte de los chaplains. Pero decidieron hacer una pandilla aparte, pero que estuviera ligada con los chaplains. Entonces, le pusieron Mau Mau chaplains. Entonces, los chaplains tenían su propia pandilla latina, que era la que Nicky Cruz dirigía. ¿Alguna vez se enfrentó con la pandilla de Nicky Cruz? ¿Usted? Yo creo que si nos hubiéramos encontrado, hubiera habido sangre. Yo conocí a Nicky. Yo me convertí con Nicky Cruz. Yo lo conocí después que ya él era un ministro. Que le costó creer, ¿no? De que él había aceptado a Cristo como su salvador luego de ese pasado que tenía, ¿no? Y que usted conocía. Yo conocía. Yo sabía exactamente quién él era. O sea, no éramos amigos, pero yo sabía quién él era. Entonces, él fue a Puerto Rico. Perdón, él fue a Puerto Rico en una gran cruzada que se llamaba Corre, Nicky, Corre. Y yo fui a verlo. Richie también. Y Richie se convirtió con Nicky Cruz. Y yo lo que le pregunté a Nicky fue, mira, tú eres pandillero y yo también. Y hay una ley no escrita de que los que somos pandilleros no nos engañamos unos a otros. Y Nicky me dice, eso es así. Y digo, pues dime la verdad. Tú eres de verdad cristiano o esto es un negocio nuevo que tú estás metido para hacer dinero. Y Nicky se rió que se le salieron hasta las lágrimas. Y me dice, no, Bobby, esto es de verdad. Y tú necesitas esto tú también. Y no me convertí a mí mismo, pero él fue el primero que me dijo, esto es de verdad. Y si Nicky Cruz me dijo, esto es de verdad, yo no tenía dudas entonces de que esto era de verdad. Primero, entre la religión, Richie, esto causa conflicto entre ustedes, ¿no? Porque eran un grupo de salsa, estaban en su mejor momento a nivel musical. ¿Y qué eran conflictos? Yo saqué a Richie de la orquesta cuando él se convirtió. Yo le dije, tienes que escoger o Jesucristo o la orquesta. Entonces Richie dijo, no, yo no tengo ni que pensar en eso. Yo me quedo con Jesucristo. Y yo le dije, pues, está fuera de la orquesta. Y lo saqué y traje otro pianista. Pero Richie no se rindió conmigo. Él siguió insistiendo en que yo conociera al Señor. Y detrás, por aquí detrás, estaba Nicky Cruz diciéndome, esto es verdad. Y finalmente, pues, lo que pasó fue que Richie trajo un doctor jovencito para que me testificara. Porque Richie pensaba que, él era pequeño, el doctor era pequeño, y Richie pensaba que yo no lo iba a agredir. Porque yo no le iba a dar a alguien que fuera más pequeño. O sea, que usted le pegaba a cualquiera que le caiga mal. Sí, 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 sí. No, inclusive yo le metí mano a varias gentes, tú sabes. Entonces, ese doctor me empezó a hablar y me dijo, mira, yo lo que te voy a pedir es que hagas algo. Cuando estés solo en tu casa, yo quiero que tú te arrodilles y le digas a Dios, si tú eres real, haz algo conmigo. Y si no pasa nada, yo me voy contigo a tomar licor y a usar drogas. Eso me dijo el doctor. Pero si pasa algo, tú te vienes conmigo y predicas a Cristo. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Si yo quisiera usar drogas, no lo haría contigo, lo primero. Y segundo, tú lo que pasa es que eres ignorante. Cuando uno se muere, ahí se acaba todo. Si tú fueras un profesional, porque yo no sabía que era un doctor. Si tú fueras un profesional, si tuvieras inteligencia, porque luego quería insultarlo, siendo que no le quería pegar. Sí, pero un día usted frente a su televisor, de noche, estaba solo, escucha una palabra. Eso es lo que pasó. Y se va al baño. Por culpa de ese doctor fue que pasó eso. Porque estando yo solo, un martes, me arrodillé y dije lo que él me dijo que dijera. Si tú eres real, haz algo conmigo. Y no pasó nada. Absolutamente nada. Y una semana después, un martes, fue que pasó lo que tú estás diciendo. Yo empecé a escuchar. Era un pensamiento. Pero de repente se convirtió en una voz que salía de donde quiera que yo mirara. O sea, si yo miraba para allá, la voz venía de allá. Si miraba, la voz venía de allá. Y me hice así, miré, y la voz salía de aquí. O sea, la voz estaba en todo sitio. Y ahí cambió su vida. Yo llegué a la conclusión de que eran seres extraterrestres que se estaban comunicando conmigo telepáticamente. O sea, yo no acepté que era Dios. Richie me invitó a un servicio. Y yo estaba en el baño. Yo me encerraba en el cuarto de baño. Y yo estaba hablando con quien yo decía eran seres extraterrestres que me estaban hablando. Y me dijo, el teléfono va a sonar. Porque yo le dije, tú eres Dios. Y me dijo, yo soy. Y yo le dije, pues si tú eres Dios, haz un milagro que yo pueda ver. Y me dijo, ¿qué tú quieres que yo haga? Y tú dices que tú eres Dios. Tú sabrás lo que vas a hacer para que yo lo crea, ¿no? Porque yo no voy a creer. Si yo voy a una iglesia y alguien dice, veo, yo era ciego. Yo no voy a creer eso. Entonces me dijo, el teléfono va a sonar. Ve a donde te inviten y te voy a dar lo que me pides. Y el teléfono sonó. Y era Richie para invitarme a un servicio. Y al principio yo le dije que no. Le dije, Richie, déjame quieto. Déjame tranquilo. Yo estaba ahora mismo hablando con los extraterrestres y tú me cortaste la comunicación. Entonces la voz que me hablaba donde quiera me dijo, te dije que vayas a donde te inviten. Y yo no pensaba que era Richie, al que me iba a invitar, ¿no? Entonces fui y esa noche predico un ciego. El hombre de ese ciego es Agustín Pimentel. Y él vive, la última vez que yo lo vi, estaba viviendo en Filadelfia. Pero es boricua. Y ese día Dios usó a ese ciego para hacer un montón de milagros en toda la gente que estaban allí. Mayormente la dentadura. Había gente que recibieron empastes en un metal blanco, otros en oro. Y mi esposa, que tenía caries delante de mis ojos, Dios le arregló toda la dentadura. Mientras yo estaba, ella cayó al piso, mi esposa. Y alguien dijo, mira, le están cambiando los dientes. Y yo miré. O yo estaba argumentando con el ciego. El ciego, la oración que hizo el ciego fue esta exactamente. Él dijo, padre, ponle plata, oro o marfil. Y mi esposa cayó, boom, al piso de concreto. La cabeza rebotó en el piso. Y yo me asusté y le dije, ciego, me mataste la mujer. Y él me dijo, no, lo que pasa es que Dios está obrando, no se preocupe. Y yo, no, es que tú eres ciego y no la ves, pues se murió. Y alguien dijo, mira, le están cambiando los dientes. Y yo miré y delante de mis ojos, Dios le arregló la dentadura a mi esposa. Y yo dije algo que no fue un pensamiento elaborado. O sea, yo no lo pensé, sencillamente salió. Yo dije, eh, rayos, Dios es real. Esa fue la primera vez que de verdad yo entendí que Dios existía. Bobby, cuando usted y Richie ya formalmente entran a la religión y siguen con la orquesta, ¿hubo críticas? Mucha gente decía, ah, estos son cristianos, están cantando música secular para el mundo. Todavía hay críticas. Las críticas nunca se han acabado. O sea, los hermanos en la fe son tradicionalistas. Ellos no creen que la música salsa puede ser aceptada por Dios. Pero eso yo le llamo santidad regionalista porque, por ejemplo, yo fui a hacer cruzadas a México y en Puerto Rico la música que más bendice a los cristianos son las rancheras cristianas. En Puerto Rico tú cantas una ranchera maestro de Galilea y la gente, uh, que hay en bendición. Y bueno, yo creyendo que esos son los signos y especialmente en México, pues canté maestro de Galilea y la gente se paró y se fue. En una cruzada en una cruzada de Niqui Cruz. Yo canté maestro de Galilea, muchachos, esa gente iba buscando, corriendo, algunos corrían para salir del sitio. Porque las rancheras en México, Dios no las acepta. Las acepta en Puerto Rico, pero no en México. Este, y todavía hay muchas críticas. Yo llevo ahora 48 años sirviéndolas al Señor. Y todavía hay iglesias. Mira, yo he visitado los clubes de millonarios en Panamá y en Colombia. Hay clubes de millonarios. Tú tienes que ser millonario para poder ir. Y yo no soy millonario. Sin embargo, los millonarios me han invitado. Siempre me invitan. Cuando estoy en Colombia, me invitan. O en Panamá. Y me hacen una comida suculenta. Pero hay iglesias que yo no puedo entrar. Puedo entrar en el club de millonarios, pero no en ciertas iglesias. Porque ellos siguen pensando que la salsa no le agrada a Dios. Y yo no tengo ningún problema con eso tampoco. No es como que yo estoy herido o molesto. Algún día todos vamos a pararnos delante de Dios. Y Dios es el que va a decidir si mi música, Él la aceptó o no. Y la gente me dice, ¿tú estás seguro que Dios va a aceptar la música? Dígame, yo no soy tan inteligente. Yo no soy tan inteligente. Yo no sé si cuando yo llegue allá arriba, Dios me va a decir, Pedazo de Alcornoque, ¿quién te mandó a cantar esa música? A que Dios me diga, ¿y tú quién eres que juzgas a los demás? Bobby, si usted estuviera frente a frente ahora mismo al viejo hombre, al Bobby Cruz que andaba en pandillas, que usó droga en algún momento, ¿qué le diría a él? Mira, el viejo hombre que yo era todavía me hace llorar. No porque lo extraño, sino por lo que me llevó a ser. Yo nunca hubiera sido lo que yo fui si yo hubiera conocido a Jesucristo a temprana edad. Por eso yo siempre le digo a los padres, encárguese de sus hijos. Yo soy el primer creyente en mi familia. En mi familia nunca hubo un creyente, ni por madre ni por padre. Habían santeros en su familia. Oh, sí, sí, sí. Por parte de madre, no por parte de padre. Mi papá no creía en nada de eso. Mi papá sí creía en Dios, pero no sabía lo que tenía que hacer. Yo cuando me convertí, me gané a mi papá para el Señor y a mi mamá. Fueron los primeros que me gané antes de nadie más. Fueron, fue mi familia, mis hijos, mi esposa, mi mamá y mi papá. Hay algo de lo que ningún ser humano va a escapar, Bobby, es del último respiro, ¿no? De la muerte cuando no existamos. ¿Cómo le gustaría a Bobby Cruz que su público y su querido Puerto Rico lo recuerde? Mira, la muerte de verdad no existe como tal. Lo que hay es separación. O sea, por ejemplo, la Biblia dice que los pecadores están muertos para Dios. Lo que quiere decir es que están separados de Dios. No pueden hacer esto, ¿no? Entonces, la muerte es la separación de tu alma y de tu espíritu y de tu cuerpo, ¿no? Pero la vida no cesa. O sea, la gente piensa que si se mueren, ahí acabó todo. No, la vida no cesa. Porque para que la vida cesara, Dios tendría que morir. Porque la vida se origina toda con Él, ¿no? Y si Dios no muere, pues nada se muere. Tanto así que la Biblia dice que lo que Dios hace permanece para siempre. Y nosotros, los seres humanos, recibimos un aliento de vida en el primer hombre. Y eso pasó a todos nosotros y no para, no para. La vida es eterna. Lo que la gente necesita saber es dónde van a pasar esta eternidad. Porque no para, la vida no para, ¿sabes? O la pasas con Dios en el cielo como el ladrón de la cruz que Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O la pasas separada o separado de Dios. Pero tú eres para siempre, todo el mundo es para siempre. Nadie deja de existir. Mi querido Bobby, ha sido un gran honor conversar con usted y narrar un poquito de esta larga historia musical y de personas en su hogar. Tony, gracias a ti y a tus órdenes siempre. Gracias a ti y a tus órdenes siempre. Gracias a ti. ¡Suscríbete al canal!